Bienvenido al programa de La Clave Roja una vez más. Otra semana más aquí estamos con el gran Geraldín. ¿Qué tal, Gerald? Hola, recuperándome del año nuevo y todo muy bien. Todo muy bien. ¿Buenas farturas y todo esto? Sí, sí. Bueno, buenas farturas. La fartura es la justa. Lo que hay ahora es que estoy intentando sacudirme los a picado por todos estos supremacistas blancos y pastores, predicadores, salvadores de almas y cosas de estas que estuvieron todo el año nuevos a picando a la gente. Esta gente que tiene tanta fe como yo, que también tengo fe. Me he dicho, voy a hacer ejercicio. Iba a empezar en enero. Tienen la misma fe. Claro. Y los resultados igual también son los mismos. Vas a durar hasta el 3 de enero con el ejercicio, como esta gente. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo... Hoy ha habido una noticia, hemos despertado una noticia súper, súper impactante, súper revolucionaria y sobre todo un poco contradictoria. Yo porque he recopilado información, he hecho un trabajo de campo, que es googlear, virar las portadas, sobre la noticia de hoy súper importante, súper impactante, que es el hecho de que ha bajado el paro. Ha bajado el paro en España. Esto no puede ser. Con comunistas que ha bajado el paro no puede ser. Hay gente que le explota la cabeza, como puede ser. Pero espérate, ha bajado... O sea, ¿será que...? Eso es una estadística, me estás hablando, ¿no? En teoría, sobre un dato objetivo, que no cabría interpretación, resulta que sí, tío. Depende de donde lo leas, es el fin del mundo o es... Será que la computadora donde hacen la estadística la cambiaron del piso 14 al 13 y bajó el paro. O los monos que tienen por periodistas, pues que interpretan la realidad a su antojo también, ¿no? Esto es muy importante para ver cómo el sesgo modifica la interpretación de unos hechos que son claramente... Más objetivos no pueden ser, pero el sesgo que provoca la presión que tiene la gente que cree o parece que vamos a una crisis irreversible, en especial España. Yo te digo ya, de Francia para arriba, no te digo que no con toda esta movida de la guerra. Pero en España es de los pocos países en Europa de los que pinta relativamente bien. Y de hecho tenemos buenas noticias, ¿no? Entonces yo leo, en el mundo dice... El año de los fijos discontinuos se multiplican por 12 sobre el total de contratos. El empleo aumenta a 12.640 personas en el peor diciembre en 10 años. El mundo. 4 de cada 10 nuevos contratos indefinidos de 2022 fueron fijos discontinuos y 2 a tiempo parcial. Solo tener 3% de incremento de contratos indefinidos... Explica un poco qué quiere decir eso de fijos discontinuos. Espera, espera, espera. No vamos a desvelar todavía el pastel. Bueno, el caso es que si tú lo lees un poco entiendes un poquito la movida de qué va. Pero todavía no lo voy a desvelar. La reducción pareja de la temporalidad. Sin precedentes en la contratación indefinida. O sea que si lees un poquito más abajo dices tú, bueno, esto es una buena noticia. Pero si tú lees así un poco por encima dices tú, es apocalipsis, ¿no? El empleo aumenta en 12.640. Es otra cosa importante. En 4 o 5 periódicos, en ninguno el dato es el mismo. 12.640 personas en España. Es el peor mes de diciembre desde 2012 en el mundo. Hostia, hostia. El peor... O sea, si aumenta el empleo, pero es el peor mes desde 2012. O sea, quiere decir... O sea, que es el peor mes para estar desempleado. Sí, es una cosa muy paradójica, ¿no? Según Mediterráneo Digital, con estos grandes titulares, Gloria y Honor, España cerebra la toma de granada frente a la viris de la izquierda. El desempleo marca su peor dato desde diciembre de 2012. Vemos que repite que el mundo y el Mediterráneo Digital están ahí, ahí, en conspirano. Y sobre todo los primeros bebés del año de Cataluña son todos inmigrantes. Y la brecha salarial, la feminista Cristina Pedroche cobró el doble que Alberto Chicote en las campanadas. Bueno, volviendo al tema del paro. Sí, son cosas que sueltan ahí, sueltan su mierda y se van... Espérate, ¿qué adjetivo les pusieron? ¿La qué? ¿La feminista Pedroche? Sí, sí, la feminista Pedroche cobró el doble que Alberto Chicote. No dice nada de Alberto Chicote, no dice el conservador ni el clásico Alberto Chicote. El normal, dice nada más. No dicen el nombre. Bueno, el desempleo marca su peor dato desde diciembre de 2012. Y vemos la cara de Pedro Sánchez muy preocupado. El empleo solo aumentó en 12.640 trabajadores en el último mes de 2022. Lo que supone el peor diciembre desde 2012. Cuando se perdieron 88.367 puestos de trabajo en el país. Según los datos de la afiliación de la seguridad social. Todos van a nombrar como fuente la seguridad social. Vamos a ver qué dice Invertia. La nueva temporalidad ya se firman casi tantos contratos fijos discontinuos como a tiempo completo. ¿Qué dices tú? Pero esto es fijos discontinuos. ¿Es una estafa esto? Fijos discontinuos es una forma de engañar sobre todas las cifras del paro. Que es un karma que hemos oído mucho desde la derecha. La economía creó 471.000 empleos en 2022. Pero se frena el crecimiento con el peor diciembre de una década. ABC. Algo conservador, me vuelo en el titular. En el último mes sumaron 12.600 afiliados. 12.640. Bueno, casi. Casi coinciden las cifras. Casi. Y eso que tiene la misma fuente. Es el ejercicio. Cuando en el mismo periodo del ejercicio pasado las estadísticas había crecido 72.500. La contratación indefinida se apoya en su mayoría en el tiempo parcial de los fijos discontinuos. Claro, normalmente los fijos discontinuos. Voy a explicar. Los fijos discontinuos ocurren sobre todo en empleos. Empresas que están relacionadas con el turismo normalmente. Es decir, en invierno normalmente estas empresas descansan. Y empieza ahora, justamente. Y después en Semana Santa volverán a contratar. Y llegarán ahora hasta noviembre. Sobre todo las empresas relacionadas con el turismo que vienen de fuera. Claro, pero los fijos discontinuos toda la vida, toda la puta vida, cuando había que hacer las cuentas para el paro del PP también se contaban. Pero hay una diferencia. Muchos de esos fijos discontinuos ahora, el año pasado y los anteriores, eran temporales. No fijos discontinuos. Es decir, lo ideal es que fuera fijo todo el año. Un poco menos malo, fijo discontinuo. Sobre todo porque hay dos o tres meses que cobras el paro y no te cuenta para cotizar a la subida social de cara a una jubilación. Pero es mejor, fijo discontinuo, que temporal. ¿Le explico? Sí. Mucho mejor. Pero para estos no. Vamos con una noticia. Según el país, el mercado de trabajo confirma su mejoría en diciembre y cierra el año con casi medio millón de empleos más, pese a la incertidumbre. El desempleo baja en 43.727 personas. O sea, quiero decir, no te das cuenta que según un periódico El País, que es progresista y sobre todo socialista, o de cara del gusto más socialista, es que no es el mismo universo, que pinta uno como pinta al otro. Según Diario 16, que también es progresista, el paro desciende en 43.727 personas. Aquí coinciden, sí, coinciden en datos. En diciembre se sitúa en la más baja desde 2007. O sea, como un titular te puede cambiar absolutamente la percepción de la gente, siendo los datos y las fuentes las mismas. En el año 2022 termina con un total de afiliados de la suya social en términos de desestacionalizados de 20.310.700, una cifra muy alta a lo largo del año que incrementa, ha sido en 471.696 afiliados, descontando la estacionalidad y el efecto calendario, que es lo que te decía de los fijos discontinuos. Y aún así, aquí sí te habla de que, bueno, el paro desciende en diciembre, la precariedad en hostelería persiste. Aún así, haciendo obligatoriamente esto, la única manera de solventarlo es haciendo, llevando inspectores de trabajo, que hay que hacerlo. Yo no sé por qué los inspectores de trabajo, o hay muy pocos o no trabajan, sobre todo en grandes empresas o muy grandes empresas, los agentes de trabajo, pues que no se pasan por ahí, se olvidan de pasar. Pero bueno, esto pasa también en la hostelería, que normalmente es en las pymes pequeñas. El paro por sectores económicos, el paro por sexo y edad, bla, bla, bla. Bueno, aquí te hace un promenado de todos los datos. El paro en comunidades autónomas, Comunidad de Madrid, menos 6.772 personas, Canarias, menos 3.000 y datos contrastados. Y aquí te pone todo. O sea, esto es un buen, el diario 16, pues ha hecho un buen trabajo, yo creo, ¿no? Prestaciones por desempleo del mes de noviembre, bueno. Afiliación de la seguridad social crece en 471.000 personas. Pues esta es mi noticia. ¿Cómo puede ser que la percepción desde un periódico, según tus sesgos políticos, sea de una manera o de otra? Uno parece el apocalipsis y el otro parece la panacea. ¿Cuál es la realidad? Un término medio, yo creo que no, ¿eh? No, 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 la realidad es que mientras que no haya unas sanciones a los medios periodísticos que continúen usando sus plataformas para hacer las propagandas ideológicas que ellos quieran, como por ejemplo tergiversar cifras, dar conclusiones erróneas, pues los periódicos hoy en día son solamente un buen reemplazo para papel elefante en el baño. Pero ¿por qué tengo yo la percepción que esto, que ha ocurrido toda la vida, pero ahora es como que se ha extremizado, se ha hecho mucho más extremo, sobre todo en la derecha mediática? O sea, yo no dudo que el país tenga predilección por el PSOE, pero cuando le tiene que meter caña le mete, o puede ser un poquito más suave, pero yo no lo veo tan exagerado. O sea, sabes la línea editorial que tiene, y aún así no es tan indulgente o tan manipulador como puede hacer toda la derecha mediática, sin embargo la progresía, no sé, es como que hay un abismo entre uno y otro, y no porque yo sea progresista, sino porque, no sé, es como que... Quizás tú eres progresista de la misma manera en que soy yo, progresista, porque vemos que es la manera más sensata de ser, no por tener una ideología y después querer meter todo dentro. Pero cuando yo veo que manipulan tan exageradamente, yo me tiraría del carro de esos medios. Los ultraconservadores o los neofascistas tienen su ideología primero y después buscan las noticias que encajan dentro de la ideología. Mientras que, por lo general, la gente con progresión, con ideas progresistas, intentan buscar el bien común sabiendo que a veces algunas ideas tienen que ser más conservadoras, otras no, otras tienen que ser más innovadoras y progresistas. Y estamos en lucha, estamos en lucha, en lucha social, en lucha económica, en lucha ideológica, contra esos que quieren que todo continúe en el estatus quo de siempre, para que se beneficien los cinco mamelucos de siempre. Es que yo leyendo esto tengo la sensación de que si a España le va bien, a la derecha no le mola porque no consigue al gobierno, entonces tiene que irle mal a España para que ellos alcancen y no salgan del comunismo. Exactamente. Y lo que no tienen en cuenta tampoco es que seguramente hay cambios generacionales en el horizonte, quiero decir, dentro de cinco o diez años. Las personas que van yendo a las urnas ya les huele un poco a queso rancio, todas estas ideas casposas que me estás leyendo y todas estas tonterías. Igual, porque todavía hay mucho joven con pulserita española y banderas de pollo en los hombros. Pero igual a la derecha le vendría mejor utilizando... Anda que no hay puntos para criticar en este gobierno. Igual criticándolo desde una verdad, igual le irá mejor. En eso estoy de acuerdo contigo. Claro, porque la gente cuando después contraste los datos no se sientará estafada o engañada y no se tirará a otros medios alternativos que pueden ser las redes, otras páginas web o youtubers o otros periodistas que sean individuales, que pueden ser mejores o peores, pero hay una desafección precisamente de los medios convencionales, ¿no? Lo único que sé es que para un programa de media hora ya te estás comiendo casi tres cuartos del... Dale. Bueno, pues yo te voy a traer tres noticias que están entrelazadas en Estados Unidos. ¿Estás listo? Las tres noticias han pasado muy por debajo del radar, David. David, te conté que había habido un intento de secuestrar y dar un pequeño golpe de Estado en Michigan. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Pero recuérdalo a la audiencia, a ver un poco. Vale, vale, vale. Pues por allá, por el 2020, un grupo de republicanos ultraderechistas hicieron la cosa de decir, no nos gusta esta gobernadora, la señora Gretchen Whitmer, y vamos a secuestrarla y dar un golpe de Estado y elegir otro gobernador. Hacer posible uno que nosotros queramos. Como dices, como tú me dijiste fuera del micrófono, esto es un jueves por la tarde, por lo general, en estos estados ultraderechistas. Unos van a jugar al tute, otros han hecho una partida de cartas y tal. Estos van a secuestrar a la gobernadora. Bien, pues se han salido 20 años de prisión. De hecho, voy a ser específico, a Barry Croft, que se llama B-A-R-R-Y-C-R-O-F-T, le cayeron 19 años y 7 meses de prisión. ¿Quién es este tipo? Pues, ¿sabes quién es? Es un conductor de camiones, que cada dos por tres está escuchando noticias de la ultraderecha, es pro-trompista, está ya medio jugando con supremacistas blancos, y, en fin, que él no vio nada mal agarrar a seis secuaces e intentar dar un golpe de estado y secuestrar a la gobernadora de Michigan. Ahora, su abogado está diciendo que este señor tiene problemas mentales, para que así le den una sentencia más corta. Dicen que, y fíjate, hasta el abogado tuvo que decir que su cliente era un abnegado y dedicado padre de familia, pero que tenía una historia, tenía precedentes de enfermedades mentales y consumo de drogas. Joder. Bueno, esto, como dices tú, es un jueves por la tarde cuando dejas que los conservadores y la ultraderecha sigan haciendo sus cosas. Por ahora le han caído 20 años de cárcel. Que esto es como todo, dices, ¿eso es eximente? No, me dan ganas de meterlo más en la cárcel. Dime, ya tenía problemas de drogas, está trastornado. Por favor, no lo saquen de un centro psiquiátrico. Bueno, a ver, y esto ahora le doy la mano a la segunda noticia del día que te voy a traer. La otra noticia que te voy a traer es que hay un activista de la ultraderecha que se llama Amon Bundy. A-M-M-O-N-B-U-N-D-Y. ¿Quién es este señor? Pues este señor tiene un podcast, tiene un grupo de seguidores, se afilia a varias milicias, se visten de camuflaje y van a jugar a cosplay en el monte, a que están haciendo disparos, a jugar a Call of Duty. Todo esto, ojo, todo esto es gracioso, hasta que el Call of Duty no son los rusos contra los americanos, son el norte contra el sur cuando den la guerra civil. Eso es lo que ellos están fantaseando en su cabeza. Llegó la noticia de que en su estado, pues el fiscal les llegó la noticia de que había una niña perteneciente a unos miembros de su milicia que estaba padeciendo inanición, estaba muriendo de hambre. Entonces los servicios familiares, los servicios protección a la familia, pues llamaron a esta familia que trajeran a la hija al hospital. La familia llegó al hospital pero se olió algo raro. La niña a propósito, la niña tenía 10 meses. No estamos hablando de una niña de 6 años, de 12 años, estamos hablando de un bebé. Y bueno, cuando llegaron al hospital vieron que estaba tremendamente malnutricionada, carente de, que estaba muy, muy, muy perdida de peso. Y la policía, o sea, los padres se volvieron a llevar al hijo a la casa. Y entonces el grupo de protección de menores fueron a la casa a buscar a los hijos. Y sacaron a esa niña y la llevaron al hospital y le empezaron a dar nutrientes y le salvaron la vida bastante bien, etc. Al cabo de dos días, aquí llegó el señor Amon Bundy, con 10 de sus secuaces, se pusieron delante del hospital, dieron una conferencia de prensa, todos armados hasta los dientes, diciendo que si había que tomar por asalto el hospital, harían lo que harían para evitar que el gobierno siguiese secuestrando a los ciudadanos o a los hijos de sus ciudadanos. Esto no llegó a más, por ahora, te lo contaré a lo mejor dentro de tres meses, porque los oficiales de la seguridad pública le han devuelto la niña, ahora en mejores condiciones, a esta familia, pero sin embargo le han puesto una fecha para comparecer a juicio al tribunal de menores para decidir qué se va a ocurrir. Este es el curso normal de acontecimientos, porque aunque la niña estaba desnutrida, el juez dictaminó que no había peligro inminente, inmediato, de que muriese al día siguiente. O sea que, al haberla puesto en buenas condiciones, la tienen que devolver a los padres, y hay una fecha de concurso de aparición ante tribunales para decidir qué va a pasar dentro de dos meses. Si los padres de ahí deciden no aparecer ante los tribunales, aquí puede armarse la de San Quintín, porque ha habido casos donde la policía, seguidos por el FBI, entran a hacer redadas y se llevan, aquí tienen que llevar a prisión. Y podría ocurrir otro pequeño huaco. ¿Te acuerdas, no? Me lo imagino. No, pero lo de huaco, ¿qué es? Es lo de uno de estos que entran ahí. Sí, lo de huaco fue que una vez el FBI le dijeron que había armas ilegales en un rancho en Texas, que era por una secta, y acabaron estando como dos semanas asediando el rancho, y al final lo demolieron y lo incendiaron y murieron un montón de niños y gente mayor. Pero estaban en contra de la ley y eran, una vez más, de estos supremacistas individualistas que andan a su rollo, ¿no? Que no quieren comparecer ante nadie. Y esto me trajo a la memoria la última noticia que te voy a dar. La última noticia que te voy a dar tiene que ver con más información que nos llegó sobre el intento de golpe de Estado en Alemania. ¿Te acuerdas de eso? Ajá, bueno, no lo tratamos porque no llego a entrar en el... Yo la tenía preparada un poco, pero es verdad que nos quedó un poco relegado por tiempo. A ver, cuéntame, porque hubo un intento de golpe de Estado en Alemania, en ese que se detuvo gente, gente importante, conservadora, jueces... En una operación que incluyeron más de 3.000 policías y agentes de fuerzas especiales que invadieron 150, allanaron 150 hogares privados y arrestaron a más de 25 personas por conspiradores, pues en diciembre las fuerzas del Estado alemanas detuvieron a 25 personas porque estaban planeando... Estaban en las últimas fases de planeado de un golpe de Estado. Un golpe de Estado, entre comillas, también. Pero bueno, el asunto era que estaban capitaneados por el príncipe Enrique VIII, Henrik VIII, porque no sé si traduce bien como Enrique, supongo que sí, ¿no? pero H-E-I-N-R-I-C-H, Henrik, que pertenece a la aristocracia, que es acusado de pertenecer a la ultraderecha y que anda siempre con conspiranoias ultraderechistas. Entre ellas, ¿adivina cuál? Q-Anon. ¡Tan, tan, tan! Pues sí. O sea, tercer reich, cuarto reich, Q-Anon, ¿qué puede faltar aquí? Mira, el príncipe, ¿qué puede faltar ahí? Henrik y Rudinger. Exactamente, ¿ves? Entonces, como te digo, les llegó un poco a las fuerzas de espionaje del servicio secreto de Alemania, les llegó noticia de que se estaban preparando un golpe de Estado, que básicamente quería decir que había un montón de gente civil que estaban siguiendo a este Henrik VIII y que querían derrogar al Parlamento e instalar su propio Parlamento porque había un Deep State, al igual que lo hay en Estados Unidos, que a lo mejor tiene que ver con reptilianos, a lo mejor no. Pero todo esto está siendo revelado por Q-Anon y que el príncipe Henrik estaba siguiendo toda la información de ellos. Yo solo tengo que añadir una cosa, el Deep State son los bancos. ¿Entonces como lo de los reyes son los padres? Sí, me encanta esa notación tuya, ¿no? Pues, me encanta. No, no, me encanta esa notación tuya. Si hay que creer en un Deep State, empezar a mirar a los bancos, es verdad. Y a la banca, y a la banca internacional, a ser posible. Y a los grupos de acciones inversionistas. Y al IBEX. Bueno, al final, como te digo, han detenido a toda esta gente, al Henrik VIII y todo esto. Pero hay una noticia que te quise dar ahora, que me llegó últimamente, que me parecía muy interesante. Que era que los servicios de investigación de Alemania ha encontrado una conexión entre Henrik VIII con Rusia. O sea, parece ser que Henrik VIII se acercó a Rusia diciendo ayudadme a pelear el Deep State. Yo sé que Putin está en contra del Deep State. Y parece ser que a través de otra compañía llamada Vitalia B, pues, Rusia se involucró en esta idea de este famoso golpe de Estado en Alemania. Así que te lo voy a dejar ahí, porque lo que quería comentar era que continúa habiendo los supremacistas, extremistas, conservadores en Estados Unidos. Y fíjate cómo se enlaza Kuanon ahora a la locura en Europa también. O sea, que en todas partes emocionabas. Aquí en España había gente que decía que eran muy comunistas los rusos, que encima van a desnazificar Ucrania. Oh, sí. Y sin embargo, se juntan con nazis, supuestamente, o subvencionan a nazis, que esto es para desestabilizar Alemania, para darles... Bueno, es un... Aquí la ideología no importa. Eso es lo de menos. esto es lo que más, lo que importa es aprovecharse de los locos para desestabilizar países, ¿no? Correcto. Lo has dado en el clavo. Has resumido mis cinco minutos de noticia en tres segundos. Busca al loco más loquito y subvencionado para estabilizar al país. Efectivamente. Bueno, hay que hablar con unos cuantos, ¿no? Carlos Canosa, Juan Landkamp, David Icke, seguro que ya los están poniendo en nómina dentro de poco. Es que, claro, esto es como todo. Allí en Alemania detienen nazis, pero aquí en España les damos una pequeña reprimenda. Bueno, aquí en España, al menos, me enteré ayer de que han formalizado la desmantelación de, ¿cómo se llama? De la, el grupo ese de memoria de Franco, de amigos de Franco, de chupapollas de Franco. Están en ello. Quieren, quieren prohibirlo ya definitivamente, dar los últimos pasos para, sí, la Fundación Franco. Pero yo me voy a otro. Yo hablando de la Fundación Franco, pero no los llames fachas. Abre, el PP, abre expediente a Jaime Celada, Celada, pillado, brazo en alto, cantando, el cara al sol. En Alemania lo habían detenido. Estaba tatareando una linda canción mientras llamaba un taxi. Claro, fue pillado en un bar de Guadalajara cantando el cara al sol, brazo en alto. Bueno, bueno, un concejal del PP dándolo todo cantando el cara al sol con el brazo en alto. Es Jaime Celada, concejal de Cabanillas del Campo. Aquí están, ¿eh? Es que daría un paso más si de verdad quieres desmantelar lo que es el franquismo y el nazismo, ¿eh? Yo a un local que hubiera permitido esto le hubiera quitado la licencia por un par de meses. Pues no sé si es un local o una casa particular. Dice, Núñez ha pretendido desligarse a toda costa de Celada. No soy yo el responsable de la cuestión. Yo presido el comité de dirección y tengo que llevar al comité una actitud que yo no comparto. Insisto, no es responsabilidad mía, no presido el comité de garantías y por el número de población de Cabanillas no me corresponde a mí actuar en esas cuestiones. Bueno, escurriendo el... escurriendo el... ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué demócratas! Este es de los que... que muy patriotas, ¿no? Y muy... Este seguro que lleva la pulserita en el brazo. Y un pollo tatuado en la espalda. Pero no es... Pero claro, esto es como todo. No es el único. No es el único. El gobierno retira post-morte en las medallas a la ex-policía franquista Billy el Niño. El ministro del Interior ha ordenado a retirar de condecoraciones afectadas por la ley de memoria histórica. Billy el Niño un torturador de la policía tardofranquista y después incluso en la democracia que murió justo con el COVID. Cuando empezó con el COVID fue uno de los primeros que murió que ya se rumoreaba que cuando iba a entrar Podemos querían haberle quitado entre otras cosas las medallas y justo se murió. Y bueno, dos años después ya por fin le han quitado las medallas. Hombre, es tarde pero más vale tarde que nunca. Supongo. Supongo. Más de 20 medallas y condecoraciones y fue acusado como sádico Billy el Niño torturas policías bueno, de hecho el hijo de Rejón perdón el padre de Rejón estuvo el otro día en la cadena SER le hicieron una entrevista el otro día o hace dos años no lo tengo claro porque igual fue que reciclaron la entrevista el padre de Rejón fue víctima de Billy el Niño y entonces cuando le quitaron ahora las medallas hicieron una entrevista en la cadena SER y lo contaba y tal y era muy interesante porque hablaban sobre todo de que estas cosas no se cuentan se llevan en silencio con los años de hecho el hijo de Rejón tardó hasta los 20 y tantos años no supo que su padre había sido víctima de Billy el Niño y entonces salía ahora muy esto pasa un poco también con los casos de violación como que hay que llevarlo en luto en secreto quizá que los primeros años seguía teniendo el miedo de la democracia y ahora que se le han quitado las medallas pues ha habido gente españoles porque esto también hay que decirlo esto afecta a los españoles sobre todo para aquellos partidos políticos que dicen pero dejate hablar de las fosas del abuelo y no sé qué bueno estos españoles y no gente muy mayor no te creas que estamos hablando de gente de 90 años pues no sé los años que tendrá el padre de Rejón pero es un señor de 60 o 60 y pocos quiero decir y se le saltaban las lágrimas en la entrevista de la cadena SED o sea que a mí estas cosas y es duro además que salgan las víctimas a contarlo y tal pero que quede reflejado que se sepa en la historia de España lo que ha pasado para que no se vuelva a repetir no basta no basta con que quede reflejado como dices tú hay que implementar hay que implementar mecanismos para que no se vuelva a repetir por ejemplo por ejemplo cuando en un bar cuando en un bar se empieza a cantar el cara al sol hay que cerrar ese bar por un mes para desinfetarlo por ejemplo cuando cuando así la próxima vez que empiezan oye que me busque la ruina salte de aquí vete a cantar a la plaza por ejemplo cuando un congresista de estos empieza a cantar también el cara al sol se le retira del puesto se le cancela las pensiones y se le audita y se le audita desde Hacienda muy finamente en Alemania es que se es que está prohibido hacer alegorías nazis o a alentar el nazismo o sea es que se mete en la cárcel la gente por hacer publicidad de nazis porque aquí no se hace lo mismo y el extremo y el extremo al que te llego yo es que a lo que hay que aspirar es es a poner una mancha una mancha hay que poner una letra escarlata sobre lo que sea el franquismo para que la gente no lo vuelva a repetir y después la última medida que hay que tomar es sacar a la monarquía de la jefatoría de estado prefiero eso es porque porque qué carajo hacemos celebrando ese sistema de dejarlo todo atado y bien atado no 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 pues sí señor me parece muy correcto vamos a terminar el programa de hoy con este mensaje final bueno ya un poco es que nos repetimos pero es que yo no veo avances veo avances muy poco a poco o sea o muy lentamente vale le hemos quitado las medallas a Abil el Niño es verdad que las cobró y no pagó por su sadismo ni por su ni por sus delitos pero bueno por lo menos que se sepa por lo menos que la gente o la opinión pública sepa que avanzamos lentamente y vamos cicatrizando esas heridas e intentamos reparar en la medida de lo posible pero muy poco a poco así que nada suscribiros compartir que debemos salir de pobres muchas gracias Gerald nos vemos hasta pronto clave 45 no se pregunta si el hombre llegó a la luna se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas misiones que llevaron al hombre a la luna clave 45 no pregunta quién asesinó a Kennedy clave 45 se pregunta por qué asesinaron a Kennedy clave 45 no es un programa para darte respuestas es un programa que siempre te va a ayudar a hacerte otras preguntas diferentes puedes escucharnos a través de la mejor radio del misterio en castellano en enex.es y a través de ebox.com clave 45 para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen existen Gracias por ver el video.